Jennifer López reaparece junto a Alex Rodríguez. Tras rumores de su ruptura amorosa, el exjugador profesional de béisbol Alex Rodríguez compartió en sus redes una fotografía donde se observa a la pareja mucho más unida en lo sentimental y profesional. En la fotografía se puede observar cómo la cantante se recuesta en el pecho del exveibolista promocionando una marca de vitaminas, dejando como mensaje Estamos muy emocionados de anunciar que hemos unido fuerzas. A lo que Jennifer respondió reposteando la imagen de sus stories donde solo se hizo mención a la marca. Así la pareja demuestra que no solo siguen unidos en lo personal sino con nuevos proyectos demostrando su intención de seguir juntos a pesar de todos los rumores.